Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de hablamos acerca de los Lakers en español y sobre la NBA en español. El día de hoy voy a hablar sobre el Duntis acerca de la NBA. También vamos a hablar lo que acaba de ocurrir, ya que van a ver varios jugadores que han anunciado que no van a participar durante el reinicio de la temporada en Orlando, Florida el próximo mes. A través de empezar, recuerden que pueden suscribirse a este canal donde voy a continuar hablando sobre el equipo de los Ángeles de Lakers en español y sobre la NBA en español, y también pueden dar un me gusta si quieren apoyar el canal, donde voy a continuar hablando acerca de la NBA sobre la NBA. Voy a hacer las noticias, él va a estar firmando un contrato con el equipo de Memphis y prácticamente en este momento va a firmar un contrato el día martes. La otra noticia es que el agente libre que es Cody Doerr, él planea firmar un contrato con el equipo de Sacramento Kings el día de mañana, ya que el día de mañana va a empezar la agencia libre, él va a firmar el contrato con el equipo de Sacramento Kings. Ese ha iniciado una segunda noticia, ahora sobre los jugadores que anunciaron que no van a participar. El primero va a ser el jugador de Portland, que es Trevor Riza, le dijo que no va a participar ya que tiene la custodia de su hijo durante el reinicio de la temporada que va a ser el próximo mes y no va a ser con el equipo de Portland. Este fue el primer jugador que anunció que no va a participar cuando reinice la temporada. El segundo jugador que también se dio a conocer el día de hoy es el jugador de Washington, que es David Belfast. Él va a ser uno de los mejores agentes libres durante esta agencia libre y la agencia libre no va a ser durante el verano, obviamente. Va a ser durante el mes de octubre y David Belfast está disparando un 42 o 41% de los tiros de 3 puntos, lo cual es algo excelente para su condición. Yo creo que va a ser uno de los jugadores que también va a recibir un buen contrato, probablemente alrededor de 10 a 15 millones por temporada. Es por eso digo yo que cuando la temporada termine, creo que KCP probablemente va a ser lo mismo, va a ser un agente libre. Lo cual, bien por él porque ha tenido una temporada, pero mal por nosotros, que realmente él ha sido uno de los mejores jugadores durante esta temporada de los Lakers. Ahora, sobre la otra noticia, los equipos de la NBA fueron informados el día de ayer que el anillo que van a usar los jugadores, los ejecutivos y los entrenadores. Prácticamente, la liga va a mostrar la información cuando alguien esté casi al 90% de estar positivo del virus. Y lamentablemente, esa información no se le va a ser compartida a los equipos, solamente les van a informar a los equipos que jugar podría estar en caso, podría ser positivo. De esa manera, los equipos pueden tomar sus medidas precavidas y mantener a los jugadores lejos de aislados, más que nada, para que no se contagie el equipo completo. Ahora, sobre otra noticia, es acerca de que ya los entrenamientos ya van a empezar el día, que es el día de mañana 23, al día 30. Los equipos van a tener alrededor de 4 jugadores entrenando, pero empezando en julio 1, van a tener 8 y esto prácticamente va a ser para que empiecen a entrenar ya casi todo el mismo equipo en el mismo gimnasio. Y también, la NBA dijo que ahora le permitiera alrededor de 10 entrenadores, empezando el día martes. Si se recuerdan, el día de mañana es un día grande, ya que tenemos la fecha límite de que vamos a ver de que los equipos van a tener la oportunidad de saber si los jugadores van a reunirse con el equipo. Empezando en julio 30, cuando reinice la temporada, el día de mañana va a ser la fecha límite de que los jugadores tienen para decidir si se van o se quedan. El día de mañana tenemos una idea si Aubrey Bradley, también Doyle Howard, van a reunirse con el equipo para continuar la temporada. Ojalá que así sea, ya que ambos jugadores han jugado bien durante esta temporada. Y también, el día de mañana empieza la agencia libre a las 9 de la mañana de la hora pacífico, que voy a poner en la pantalla para que tengan una idea. Y eso viene siendo prácticamente la gran noticia que hice en el último video. El día de mañana a las 9 de la mañana, ya los fichajes pueden ser oficiales de los equipos. Ahora, sobre las últimas noticias, el equipo de los New York Knicks van a entrevistar a dos personas primero, para ser el entrenador de su equipo. Primero es el entrenador que es Mike Brown, que está con el equipo de Golden State Warriors. Y el segundo también es, van a pedir un permiso para los Lakers, para poder entrevistar a la otra persona que es Jason Hill. Son Jason Hill, que son los entrenadores de los Lakers, y Mike Brown van a entrevistar con el equipo de New York Knicks. Por eso, por eso es importante que el equipo de los Lakers aproveche esta temporada, por lo menos, pueden obtener un título para esos entrenadores. Para que es Jason Hill, ya que es el que está con el equipo de los Lakers. El gol de la mañana es un día grande, ¿verdad? Vamos a saber. Por lo menos ya sabemos que hay dos jugadores que no van a participar. Pero bueno, gracias por ver el video. Y también para Alfredo Aranda, saludos, te mando saludos, ojalá que estés bien. El 30 de julio es cuando se reinicia la temporada. Y los equipos van a viajar a Orlando probablemente durante la segunda semana de julio. Orlando Magic, que es de High, High Brown. Y también para Isabel Rivera de República Dominicana, te mando saludos. Y para Jesús, arriba aumentado, te mando saludos también. Orlando dice, please talk English, thank you. Lamentablemente no, si te mando en español. El toque, 2215 dice, salud de la República Dominicana, te mando saludos. Y para José Frasco también, no sé a qué te refieres. El primero dice, Corvo Echid de Hits, saludos. Y también para Alfredo Ferdi, de la República Dominicana, te mando saludos también. José Luis Spurs, eliminado. Los Spurs se van a estar eliminados, ya que realmente no tienen, creo que no tienen capacidad para... Tienen que ganar bastantes juegos para llegar a la octava posición. Y en frente a Oleks, me gustaría que llegaran a la octava posición. De esa manera, Oleks lo pueden eliminar, pero no creo que lo hagan. Dixon Aguilera dice, saludos, que mando saludos también a ti. Y también para Josué. Cree que lo van a fichar a Marcus Cousins. En este momento, la liga no ha anunciado que va a aumentar el límite de 15 a 17 jugadores. Pero lo va a hacer ya cuando empiece... Creo que lo va a hacer el día de mañana, lo más tardar. Porque sí creo que va a aumentar el número de 15 a 17. Y van a poder fichar a Oleks, dos jugadores más. Creo que sí va a pasar eso. Ahora, pobre de Marcus Cousins. Creo que si Oleks ficha un jugador, creo que él es el que está más probable de que se ha fichado. Al menos de que no esté listo para jugar ningún juego durante esta temporada. ¿Verdad? Manuel dice, pensé que Howard sí jugará. Pero ojalá que sí jueguen. Porque ambos jugadores, Every Bradley y Dwight Howard, han jugado excelente esta temporada. Y también saludos de España. Te mando saludos a ti. Y ojalá que estén bien en España también. Ah, qué raro es este... Sí, lo más que hice el video en directo. Porque tenía problemas con la disputa ahora. Y además hice la 6 p.m. del Hora Pacífico ahorita. Un poco temprano. ¿Crees que Howard vaya a Orlando? Yo creo que sí. El que no estoy seguro si vaya a Orlando va a ser Every Bradley. En otro comentario. Yo le daría más minutos a Caruso y a Maggi. Bueno, Maggi no juega porque realmente no sé disparar bien de los tiros de 3 puntos. Pero va a estar entrenando y ojalá que mejore bien. Que haya mejorado muchísimo durante las últimas semanas. Porque sí puede... Creo que si llega al mismo nivel que jugó la temporada pasada. Los entrenadores sí le dan al minuto. En caso de Caruso. Creo que los entrenadores le han dado bastantes minutos durante los últimos 2 o 3 meses. Porque estaba jugando excelente en el último. Especialmente defensivamente. Creo que los entrenadores han hecho buen trabajo con él. Que al principio no le dan tantos minutos porque no sabían los que iba a pasar con él. Pero en los últimos meses sus minutos han aumentado. A ver. El otro comentario dice. Más minutos a Caruso. Sí, eso me queda en el mes. El otro... Es Josué. Si LeBron James juega súper bien en los partidos de AD. Ahora lo mismo que LeBron. Sí, creo que AD. Tiene un... Creo que David probablemente va a tener excelente play-off. Porque cuando estaba con Ioler. Estaba jugando excelente en el timón. Creo que sí va a tener papel grande. Cuando... Cuando empiezan los play-off. Creo que ambos jugadores van a jugar excelente. Especialmente LeBron James. Que toda su vida ha jugado excelente durante los play-off.